Este es Shelter Regulus 5 Star Tower, bait de tipo equilibrio perteneciente a uno de los 5 grandes del sistema God. El layer de Regulus tiene como habilidad God el extenderse con la fuerza centrífuga para obtener su modo ataque, y cuando pierde energía estas se contraen para obtener su modo defensa. Ya en la práctica incluso en su modo defensa tiene muchas salientes, que generan retroceso y a causa de sus dientes frágiles es fácil de burstear. El disco 5 tiene forma asimétrica, siendo en diseño el opuesto al disco 4, teniendo buen tiempo de giro y resistencia al knockout. El frame star como su nombre indica tiene forma de estrella, teniendo 8 protuberancias, 5 formando a la estrella y las otras 3 acomodadas entre ellas, potenciando el ataque y la vida después de muerte. El driver tower es una punta de plástico semiplana, con una base ancha que tiene como habilidad el utilizar la fuerza centrífuga, empezando como una punta de altura estándar, y al tener poca energía esta se eleva, pero por su tamaño y diseño le resta vida después de muerte al Bey. ¿Qué te pareció Shelter Regulus?